Bueno, el balón no habla, así que vamos a intentar lo mismo, va a alguien y te salva. ¿Hay un tubo o no hay tubo? No, tenemos. ¡Fuera! ¡Fuera! nueve, diez, cuatro, dos, tres, catorce, diez, siete, 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 ocho, veintimueltos, veintimueltos, veinti, dos, cuatro, cuatro, tres, tres, diez, one, re 10 8 9 10 10 10 11 12 12 12 15 26 27 21 29 30 1, 5 más, 1, va más, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.